¿Qué va a esperar más que para el 8 de diciembre? ¿Qué va a esperar más que para el 9 de diciembre? Vamos a ver si podemos avanzar en eso y podemos rescatar ese espacio, pero se dé o no se dé eso, va a haber inversión en la Plaza de Armas en la 16 de septiembre, probablemente también frente al SEMA. Queremos hacer una buena inversión para darle otro nivel al centro.